de la ciudad de Bogotá. Hoy, boa tarde. Hola, buenas tardes. Yo soy Catarina y les traigo el pronóstico del tiempo aquí en TVC Televisión Contigo. Vamos con Occidente y Bajío Centro. Durante este fin de semana, prevalecerá cielo despejado a parcialmente nublado, incrementándose la nubosidad por la tarde con la probabilidad de lluvias moderadas sobre esta región. Asimismo, se registrará ambiente caluroso durante el día, siendo en las costas del occidente de México, donde se registran las temperaturas más altas. Acuérdense de su bloqueador solar. Tenemos lluvias aquí en la zona costera, con máximas que oscilarán entre los 31 y 32. Y tenemos para Tepic, cielo de parcial a medio nublado, con máximas de 32 grados Celsius. Tenemos lluvias en el centro bajío, salgan con sus paraguas, y las máximas oscilarán entre los 27 y 29 grados. Acuérdense que la noche bajan las temperaturas. En la Ciudad de México, en Cuernavaca, sale el sol. Tenemos poquita nubosidad, con máximas de 24. Llegaremos a los 30 grados en Cuernavaca, el ambiente caluroso. Para San Miguel de Allende, Guanajuato, viernes parcialmente nublado, con una máxima de 31 grados. Sigue el ambiente caluroso, cielo despejado para el domingo. Y tenemos en San Juan del Río, Querétaro, viernes parcialmente nublado, con una máxima de 30 grados, el ambiente caluroso, y totalmente despejado el domingo y lunes, oscilando entre los 29 y 31. Acuérdense que la noche bajan las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 12 y 13 grados. Y este fue el reporte del tiempo. Acompáñanos diariamente aquí en TBC y acuérdense, haga frío o calor, búsquela México su sabor. Yo soy Katarina DCN y hasta la próxima.